Todo lo puede hacer, ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús, todo lo puede hacer, conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él y salvo serás. Conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él y salvo serás. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no lo hay, no lo hay, no hay. Queremos más poder Señor, queremos más poder Señor, Cristo está aquí, dile lo que quieras, Cristo está aquí, dile lo que quieras, Él tiene poder, Él te lo dará. Cristo está aquí, Él nos pide lo que quieras, conernos con la fe, nos acercamos, Cristo aquí, aunque tú no conoces, pero yo sé que estás aquí, Cristo está aquí, dile lo que quieras, Cristo está aquí, dile lo que quieras, Él tiene poder, Él te lo dará, Cristo está aquí, Él nos pide lo que quieras, mis pecados son borrados ya, 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 dile lo que quieras, mis pecados son borrados ya, 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 mis